¿Utilizas PowerPoint para crear las diapositivas de tus cursos? ¿Te gustaría poder convertir directamente tus presentaciones en cursos e-learning? Pues quédate a ver este vídeo porque hoy vamos a ver una herramienta que te va a permitir convertir esas presentaciones directamente en cursos en línea. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com y en el vídeo de hoy vamos a ver la herramienta iSprint, o dicho en español, iSprint, que te va a permitir dotar a tu presentación de interactividad, permitir directamente desde PowerPoint grabar screencasts, sincronizar el audio con la presentación, añadir cuestionarios, evaluaciones interactivas y muchísimas pero muchísimas cosas más. Para poder utilizar iSprint es necesario que tengas instalado PowerPoint y una vez que tengas instalado y ejecutándose PowerPoint, simplemente con acceder a la página de iSprint y descargarnos la versión de prueba para poder utilizarla, podremos dotar a nuestras presentaciones de contenido interactivo y muchísimas cosas más, como vamos a ver en este tutorial. Y si una vez has visto el tutorial, te ha sido útil, te ha gustado, por favor te invito a que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para que llegue a más gente. Y ahora sí, vamos a ver cómo crear un curso directamente desde PowerPoint utilizando la herramienta iSprint. ¡Vamos a verlo! Para empezar a utilizar iSprint necesitamos descargarlo y para ello deberemos acceder a la dirección web iSprint.es Nada más acceder nos encontramos con este botón que nos va a permitir obtener iSprint totalmente gratis. Aquí abajo nos recuerdan los requerimientos mínimos que hacen falta para poder ejecutar iSprint en nuestro ordenador. Necesitamos Windows en su versión 10, 8 o 7 y de 32 o de 64 bits. Recuerda también que esta aplicación para poder utilizarla es necesario que tengamos instalado una versión de PowerPoint. Como ves aquí nos indica que es compatible con Microsoft Office 2007, 2010, 2013 y 2016. Es decir, es imprescindible que tengamos una versión de PowerPoint, de las que se indica aquí, instalada en nuestro equipo para que podamos utilizar iSprint. Ya que esta aplicación es un kit de herramientas de creación de e-learning para PowerPoint. Por lo cual, vuelvo a repetir, necesitamos tener PowerPoint instalado en nuestro ordenador. Bien, dicho esto entonces, vamos a dejar descargando el programa. Pulsamos aquí en descargar gratis y para descargarlo, como puedes ver aquí, nos indica que tenemos un periodo de prueba de 14 días totalmente gratuitos con el que podremos acceder a todas las características de iSprint. Entonces vamos a registrarnos aquí, introducimos una dirección de correo electrónico, un nombre y apellido y nuestro número de teléfono. Y podemos marcar este checkbox si queremos recibir noticias y actualizaciones sobre productos de iSprint. Una vez completados todos estos campos, pulsamos en el botón descargarlo gratis. Yo ya lo tengo descargado. Y bien, antes de pasar a utilizar el programa, quiero comentarte que aquí en la página principal tienes los diferentes packs que nos ofrece esta herramienta. Clicamos aquí entonces para echar un vistazo y como puedes ver, tenemos iSprint o iSprint en su versión Suite, servicio completo, por esta cantidad al año. O bien tenemos la versión iSprint Suite, por esta otra cantidad que, como indica aquí, es por usuario al año. Vamos entonces con la instalación. Yo ya tengo instalado PowerPoint en mi equipo, así que ahora voy a instalar iSprint. Al ejecutar el instalador, me parece esta ventana, la típica advertencia de seguridad de Windows, pulsamos en ejecutar. A continuación deberemos aceptar este contrato. Una vez que le eches un vistazo, recuerda, pulsar aquí abajo en acepto los términos, si no, no vamos a poder continuar instalando el programa. Pulsamos en instalar y listo, ahora solo es cuestión de esperar unos segundos mientras el asistente configura iSprint Suite. Bien, la instalación ya se ha completado, así que pulsamos en el botón iniciar y listo, ahora nos pregunta qué queremos crear. Tenemos la opción, la primera opción, cursos, en la que podemos empezar a crear un nuevo curso, examinar los cursos recientes, que en este momento, como aún no hemos creado ninguno, no vamos a tener ninguno creado. Tenemos también por aquí, cuestionarios, para crear un examen o una encuesta, interacciones, para añadir nuevas interacciones a nuestros cursos, simulación, para crear una simulación, grabar pantalla, nos va a permitir una nueva grabación de nuestra pantalla, y la última opción, libros, nos va a permitir crear un nuevo curso, crear un nuevo trabajo desde un PDF, un archivo Microsoft Word o un archivo Microsoft PowerPoint. Y por aquí abajo nos encontramos con videotutoriales, la pestaña comunidad, por si tenemos alguna duda en relación con el programa, base de conocimiento, que es la ayuda general del programa, y el soporte, que es el soporte técnico del programa. Entonces, vamos con la primera opción, cursos, y vamos a empezar a crear un primer curso. Vamos a ver cómo funciona iSprint. Clicamos aquí en crear curso, y como puedes ver, nos ha abierto una ventana de PowerPoint, con una presentación vacía. Bien, aquí, como puedes ver, estas son las típicas opciones que tiene PowerPoint, insertar, diseño, transiciones, pero aquí encontramos una pestaña nueva, que es la de iSprint Suite 9, que corresponde a la aplicación que acabamos de instalar. Si accedes a PowerPoint y no ves todas estas opciones, recuerda que tal vez estás en otra opción. Por ejemplo, si estamos en la opción diseño, simplemente clicaríamos aquí en iSprint Suite, y ahora veríamos las opciones de iSprint. Bien, entonces, de momento, solo tenemos una presentación en blanco, no tenemos nada más. Vamos a ir echando un vistazo a cada una de las opciones que nos ofrece iSprint. Vamos a empezar, por ejemplo, con una plantilla. Yo te recomiendo que si es la primera vez que utilizas PowerPoint, o no estás muy acostumbrado o acostumbrada a utilizar PowerPoint, te recomiendo que empieces utilizando una plantilla, ya que te va a facilitar muchísimo, pero muchísimo el trabajo. Entonces, vamos a ver las plantillas. Clicamos aquí en Plantillas, y vemos que el programa tiene muchas plantillas que ya podemos utilizar, lo cual resulta genial porque simplemente tenemos que ir modificando estas plantillas, y vamos a ir trabajando mucho más rápido que empezando una presentación desde cero. Vemos aquí que hay muchas disponibles. Aquí, como podéis ver, está ordenado. De hecho, título del curso, título del módulo, menú principal, menú principal de nuestro curso. Bien, entonces, voy a utilizar, por ejemplo, esta opción. Empezamos con Título del curso. Clicamos aquí en Título del curso, Insertar. Eliminamos esta primera diapositiva que está vacía. Botón derecho, Eliminar diapositiva, y ahora sí. Ya tenemos nuestra primera diapositiva en la que deberemos insertar el título del curso. Clicamos dos veces aquí, cambiamos aquí, por ejemplo, vamos a poner Cómo crear un curso. Ese es el título de mi curso. Y aquí vamos a cambiar este texto que está en inglés por algo en español, por ejemplo, Empezar. Y ahora vamos a crear una segunda diapositiva, de la misma manera que hemos hecho ahora mismo, plantilla de diapositiva. Y vamos a seleccionar la segunda opción. Título del módulo, menú principal. Vamos con el menú principal. Seleccionamos aquí, insertamos. Nos vamos a la segunda diapositiva. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, Contenido del curso. Ponemos aquí un primer módulo, por ejemplo, Introducción, un segundo módulo, Instalación, Configuración y Despedida, por ejemplo. Para hacerlo muy sencillo. Bien, y ahora vamos a añadir otra tercera diapositiva. Vamos a insertar imagen derecha, 60-40. Y vamos a insertar también esta de aquí. Vamos a insertar estas dos, Insertar. Si quieres seleccionar más de una, simplemente mantén pulsado el botón Shift del teclado y seleccionas dos, como he hecho yo en este caso. Entonces, esta de aquí va a ser la de Introducción. Aquí pondríamos nuestro texto. Podríamos cambiar también si queremos esta imagen. Y ahora vamos aquí a la cuarta presentación, a la cuarta diapositiva. Y vamos a llamarle Instalación. Bien, a continuación lo que vamos a hacer, vamos a acceder a la página 3. Y vamos a ver lo de los personajes que aún no lo hemos visto. Vamos a eliminar esta imagen de aquí. Clicamos, eliminamos. Clicamos aquí en el apartado Personajes. Y como puedes ver, hay muchísimos personajes que podemos utilizar. También depende de la versión que estés utilizando. La versión gratuita hay unos pocos menos, pero la versión de pago, la versión Premium, tienes muchísimos, pero muchísimos personajes para utilizar. Ya no solo en este formato, sino como puedes ver, aquí en Acción, por ejemplo, tenemos señalando, sosteniendo objetos, aplaudiendo, probando. Bueno, hay muchísimas, incluso en dirección, emoción, que nos pueden ser muy útiles para añadir en nuestras presentaciones. Por ejemplo, vamos a añadir una. Vamos a seleccionar, por ejemplo, casual, ropa casual. Tenemos aquí el género, incluso masculino o femenino. Y también, bueno, podemos seleccionar la dirección, por ejemplo. Está superior, diagonal. Vamos a dejarlo así y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí. Insertamos. Y aquí mismo lo podemos poner por aquí. Así, por ejemplo. Bien, entonces, como puedes ver, la opción de personajes está muy bien, es muy útil para, bueno, para animar un poco la presentación. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues fondos, que también eSprint nos ofrece muchísimos fondos para utilizar. También divididos por categorías. Como puedes ver, hay muchísimos. Por ejemplo, educación. Tenemos aquí clases. Salas de lectura. Aquí objetos. También tenemos muchísimos objetos para utilizar. Materials de oficina. Dispositivos, que esto nos es muy útil. Sobre todo para los que creamos cursos en línea. Pues normalmente este tipo de iconos siempre acabamos utilizándolos. Y una opción súper interesante que quiero que veas es la opción de interacción. Porque es algo que me ha llamado bastante la atención de este programa. Clicamos aquí arriba en interacción. Y vamos a crear una nueva interacción. Y entonces, como puedes ver, tenemos muchas disponibles también. Tenemos procesos en los que tenemos pasos, línea de tiempo, proceso cíclico, procesos, anotación, gráfico, como puedes ver aquí. Zona sensible, que esto es muy útil, por ejemplo, para si tenemos un mapa, por ejemplo. Podemos hacer que cuando coloquemos el cursor encima de una zona, pues aparezca una ventana modal, como esta de aquí. Tenemos aquí jerarquía, diagramas, catálogos para crear un glosario de términos, por ejemplo. Catálogo de medios, preguntas frecuentes, el típico desplegable, el acordeón y las pestañas. Vamos a crear, por ejemplo, uno de pasos. Clicamos aquí en pasos. Clicamos en crear una interacción. Y aquí tenemos los pasos. Entonces, vamos a probar. Tenemos paso 1. Por ejemplo, vamos a escribir algo. Introducción al curso. Y el paso 2 es configuración de las herramientas. Y el paso 3 es publicación del curso, por ejemplo. Y si clicamos en vista previa, vamos a ver lo que ha hecho esto. Y esto es lo que nos crearía la interacción de pasos. Tenemos aquí paso 1. Introducción al curso. Obviamente habría que añadir más texto y más contenido. Imágenes, iconos, un fondo mejor. Y el paso 2, clicamos aquí. Tiene interactividad. Como podéis ver, a clicar aquí en paso 2. Ha pasado a la siguiente página. Paso 2, configuración de la herramienta. Y si clicamos aquí en el 3, pues pasa a la siguiente página. Y todo esto ya nos encarga de hacerlo el propio programa. Incluso si queremos navegar, en lugar de utilizando los pasos, podemos navegar aquí utilizando los botones. Clicando en avanzar. Si nos gusta como ha quedado, cerramos aquí la previsualización. Y pulsamos en guardar y regresar al curso. Con esto, como puedes ver, como he añadido la interacción en la página 3. Ojo, mucho cuidado a esto. Me ha sustituido lo que yo tenía en la página 3. Si lo que querías era añadir la interacción en una nueva diapositiva, recuerda, muy importante, añadir una nueva diapositiva. Clicando aquí, botón derecho, nueva diapositiva. Y aquí en esta diapositiva en blanco añadirías la nueva interacción. Por ejemplo, vamos a insertar otra para que veas cómo funciona. Bien, recuerda, aquí en la página 3 tenemos la interacción pasos. Desde aquí no se puede probar. Esto sería como un widget, como un plugin. Para poder probar esto, necesitamos clicar en vista previa o bien publicar directamente nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a la página 4. Vamos a crear otra interacción. Vamos a borrar todos estos elementos que aparecen aquí. Clicamos en interacción. Nueva interacción de tipo zona sensible para que veas cómo funciona. Creamos la nueva interacción. Y como puedes ver, nos muestra esta imagen y las zonas sensibles que tiene esta imagen. Podemos cambiar esta imagen. Vamos a cambiarla. Cambio desde archivo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un mapa. Y ahora vamos a cambiar la ubicación de la interacción. Por ejemplo, vamos a ubicar la primera interacción por aquí. Por ejemplo, aquí ponemos Buenos Aires, más o menos. Podemos cambiar las zonas que están añadidas aquí. Por ejemplo, si seleccionamos esta y pulsamos suprimir, la eliminamos. Y podemos añadir una nueva zona sensible con el tipo de forma que queramos. Ya sea un rectángulo, una elipse o varias líneas. Voy a dejar la elipse que está aquí. Vamos a exponer por aquí. Nada, solo para mostrarte cómo funciona. Ponemos aquí España. Y añadimos una nueva zona sensible de tipo elipse mismamente. Aquí y ponemos Japón, por ejemplo. Bien, y ahora guardamos y regresamos al curso. Y ahora, si pulsamos en vista previa, tenemos aquí la vista previa de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Como puedes ver, podemos desde aquí ver la vista previa de los pasos. Si nos situamos encima y hacemos clic, aparece el texto que hemos indicado. Buenos Aires. Bueno, se nos ha quedado un poco arriba. Esto sería un poquito más abajo. Clicamos aquí, aparece España. Y si clicamos aquí, aparece Japón. Ves más o menos cómo funciona, ¿no? Esto es súper útil realmente. Entonces, tenemos aquí la última página. Y listo, cerramos. Y ya tendremos nuestra presentación del curso creada. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos, por ejemplo, que podemos desde aquí directamente grabar audio para nuestro curso. También podemos grabar vídeo. Podemos administrar la narración. Es decir, si tenemos grabado un audio, podemos sincronizarlo con nuestra diapositiva. Como puedes ver, se nos abre aquí una nueva línea de tiempo donde están las páginas indicadas. Las páginas que constan nuestro curso. Tenemos que añadir el audio y podríamos así ir sincronizando el audio con las diapositivas. Si vemos que el audio de la diapositiva 1 dura más de 5 segundos, sería cuestión de ir moviendo aquí la línea. Y por ejemplo, hacer que ocupe 10 segundos. Esto es realmente muy útil porque nos va a ser muy fácil poder sincronizar un audio con la diapositiva. Esta característica en realidad es muy, muy útil. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Podemos grabar la pantalla. Podemos utilizarlo como un programa de grabación de pantalla. Y una vez que tengamos toda la presentación hecha, ahora solo es cuestión, una vez que hayamos visto la vista previa y hayamos dado el OK, que está todo correcto, que nos gusta cómo está hecha nuestra presentación, solo es cuestión de publicarla. Así que clicamos en el botón publicar y ahora podemos publicarlo en nuestro ordenador, en nuestra computadora como aquí indica, indicando una ruta, indicamos el nombre del proyecto y podemos escoger como opción de salida dos formatos. Podemos hacer que se exporte en formato vídeo, directamente en un formato MP4, lo cual está súper bien. O podemos incluso exportarlo a formato HTML5. De forma que la interactividad que hemos añadido, que hemos creado aquí, se conservaría, porque al exportarlo en vídeo, la interactividad obviamente en un vídeo no va a tener interactividad. Entonces podemos seleccionar HTML5. También tenemos aquí exportarlo en la nube de eSprint, es decir, es un servicio en la nube como puede ser Google Drive, por ejemplo, pues es similar. Tenemos aquí la opción eSprint Learn, que es un sistema de gestión de aprendizaje, que como te indica aquí, que puedes subir tus archivos. Tenemos aquí LMS, que es muy útil, por ejemplo, en el caso de que estés utilizando Moodle o similar, ya que te permite descargar esta presentación en formato SCORM, para poder utilizar en tu gestor de LMS, como puede ser el caso de Moodle, que permite importar formato SCORM. Y también tenemos la opción de directamente exportarlo a YouTube, subirlo directamente a nuestro canal, indicando la cuenta, necesitaríamos loguearnos con nuestra cuenta de YouTube, indicar un nombre de proyecto, la descripción, la categoría, el permiso si es público o privado, si está oculto, y publicaríamos y ya directamente se publicaría en YouTube. Bien, vamos a guardarlo entonces en nuestro equipo, en formato HTML5, y pulsamos en Publicar, y con esto ya tendríamos nuestra presentación lista. Un mensaje nos informa que la publicación está completa, el curso de Cómo crear un curso se ha publicado correctamente. Si clicamos aquí en Ver el curso, se nos abre aquí en un navegador, ya que lo hemos publicado en formato HTML5, es un archivo HTML, y aquí entonces ya tenemos la interactividad que hemos añadido. Como puedes ver, nos presenta nuestro trabajo en este formato, lo cual queda muy bien presentado, muy bonito. Esto directamente, podríamos, o sea, podría ser un curso directamente, con este formato, y el alumno podría navegar entre las clases. Pulsamos en Siguiente, tenemos aquí nuestra parte de interactividad. Aquí tenemos nuestra siguiente página, con este tipo de interactividad, de zona sensible. Y tenemos nuestra última presentación, aquí, la número 5. Recuerda, tienes disponible cantidad de cosas, este programa, desde fondos, iconos, los personajes están súper bien, son muy útiles para presentar la información, y sobre todo el tema de la interactividad, es algo que me ha llamado bastante la atención. Vale, por favor, recuerda, si utilizas el programa, me encantaría saber tu opinión, me encantaría saber qué te ha parecido. Si utilizas PowerPoint, yo creo que esta es una herramienta ideal para complementar a PowerPoint. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? ¿A qué es una herramienta genial para poder crear un curso directamente desde PowerPoint? ¿La habías utilizado ya? Déjamelo en los comentarios si ya habías utilizado esta herramienta, si la conocías, si vas a utilizarla, si utilizas o no utilizas PowerPoint. ¿Qué te ha parecido este tipo de herramienta? Ya sabes, todo en los comentarios. Y si este vídeo te ha sido útil, te invito a que lo compartas y que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!